Como estamos, estoy siendo invitado por el gobernador y por el diputado Emilio Pabón por el tema de nuestro servicio a la gente del departamento de identificaciones para poder acercarnos más hacia la ciudad. ¿Es actible la instalación de la oficina aquí en la ciudad de Concepción en el casco central? Estamos en busca, estamos a través, como le dije, el apoyo de la gobernación estamos en busca de un local cómodo para la gente, para la atención a la gente y para brindar nuestro servicio. ¿Qué necesita específicamente el departamento de identificaciones para que vuelva a un local de la ciudad de Concepción? Y como le dije, que estamos buscando, estamos buscando a través de la gobernación, a través del apoyo del gobernador estamos buscando un local acorde a nuestro servicio y para la gente, para la buena atención a la gente. ¿Se puede encontrar una oficina aquí en la gobernación? Y estamos en eso, estamos buscando, estamos, como le dije, el apoyo del señor gobernador. ¿Es difícil ahora el trabajo desde esa zona prácticamente rural de Concepción? Y nada es imposible, pero la gente pues son, como veo, son gente muy humilde y Concepción es grande y a algunos le cuesta llegar. ¿El sistema de comunicación, aparte de los medios de comunicación, también tienen dificultades en esa zona rural? Y estamos teniendo un poquito de dificultades.